Los agricultores trabajan la tierra, la tierra produce alimentos y estos sostienen la humanidad. ¿Qué sería de la humanidad sin los agricultores? Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo ha llegado. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza. Hoy nos acompaña nuestro invitado Juan Camilo Ruiz. Lo conocemos por impulsar la asociatividad en el Gremio Aguacatero y compartir sus conocimientos. Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y lógicamente a todos los televidentes. Vamos a conocer un poco más del cultivo y de la producción del aguacatejas conversando con usted. Iniciemos por saber a qué mercados internacionales estamos llegando con este producto. Inicialmente directamente a Europa. Para la cosecha 2013-2014, que va más o menos desde 1 de diciembre a 30 de abril, pretendemos entre todos los productores de aguacate sacar más o menos unos 300 contenedores a Europa. En cuanto al consumo nacional, ¿ha mejorado la cultura de consumir aguacate haz? Va creciendo el consumo, la gente está aprendiendo cada vez más, selecciona cada vez mucho la variedad haz. Lógicamente, cambios culturales en la alimentación, en el vestido, en las maneras de vida, son lentos, pero yo creo que se va a buen ritmo. Se ha mejorado entonces la cultura de consumir aguacate. Esto implica que el agricultor cada día tiene una labor más exigente que realizar en los cultivos. Y en el cultivo, ¿cuáles son los pilares fundamentales para un buen desarrollo? Yo creo que para tener un buen cultivo de aguacate son necesarias cuatro condiciones. La primera, un buen análisis de suelos donde usted va a sembrar el aguacate. Eso es indispensable, hay tierras unas mejores que otras, pero hay unas tierras que no sirven para sembrar el aguacate. Primero, calidad de suelo. Segundo, un buen material vegetal, una semilla certificada, un buen injerto y una buena yema proveniente de una copa que uno sepa que tiene buena productividad. Una tercera condición es un buen plan de fertilización. Y una cuarta condición, asociatividad, asociarse con el vecino, con el amigo que tiene cultivo de aguacate. Continuamos. Juan Camilo, en todos los cultivos se deben manejar buenas prácticas agrícolas para no ir a generar un impacto negativo al medio ambiente. En el aguacate también. Hay que proteger los bosques, proteger las aguas. Hay que utilizar de manera racional los agroinsumos que se necesitan. Porque o si no, es muy difícil que tú llegues al mercado internacional. Una de las primeras condiciones cuando yo voy a exportar es que yo tengo que tener un certificado de trazabilidad del producto que me muestre que un producto no tiene trazas de los insumos o de los productos con los cuales yo preparé o fertilicé o fumigué. Continuamos. Hoy ya estamos aprendiendo de dos cultivos que le traen progreso a un país. El cultivo de palma de aceite y el cultivo de aguacate. ¿Qué es lo más importante que se debe tener en cuenta en este momento? Yo creo que es uno de los aspectos que uno tiene que mirar siempre. El tema de cosecha y de poscosecha. Son varios los aspectos que uno tiene que tener presente. Primero, el aguacate hay que cogerlo con una tijera y cortarle el pesíolo. Si usted me muestra uno de estos aguacates que tiene aquí, este es un aguacate bien cortado. O sea, coge uno la tijera y corta, porque si le quita, si desprende el pesíolo del aguacate, el aguacate comienza a podrirse por esta misma parte como se ve en este punto. O sea, nunca se puede quitarle el pesíolo, hay que cortarlo muy corto, pero no se le puede desprender del todo porque o si no se pudre. Y no se puede dejar golpear el aguacate. Uno tiene que coger el aguacate y manejarlo como si fuera un huevo. Porque donde usted lo deje golpear, cuando el aguacate madura y lo destape, se va a ver exactamente como si estuviera podrido. Como se puede observar en esta parte. ¿Con moretones? Con moretones. Y entonces eso le da mal sabor al aguacate. Por lo tanto, el aguacate hay que cogerlo, repito, casi como si fuera un huevo. Y bien protegidito y colocarlo bien en la caja de la recolección y todo el proceso de poscosecha. Ah, pero quería aprovechar también que es muy importante empezarle a enseñar a los consumidores de aguacate, que vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco, uno lo corta longitudinalmente, le da una media vuelta y este es el aguacate. Si tú lo dejas dos, tres, cuatro minutos, vas a ver que empieza a volverse húmedo. Pero esa humedad no es agua, esa humedad es aceite. Importantísimo la fertilización y tiene un alto costo en los cultivos. Yo creo que es supremamente necesario. No te olvides que al principio decíamos que un buen programa de fertilización es también fundamental, es un pilar básico en el cultivo del aguacate. Así es, y en todo cultivo. Juan Camilo, ¿qué desarrollo le trae el cultivo del aguacate a la comunidad donde se encuentra? Primero, empleo. Consecuentemente con eso, unos mejores ingresos. En tercer lugar, lógicamente prácticas ambientales adecuadas y correctas. En cuarto lugar, comercio justo. Yo creo que son toda una serie de posibilidades que hay detrás de esto y llegar a un mercado internacional para obtener unos ingresos que ayuden a mejorar la calidad de vida. Y me llama mucho la atención la pregunta, porque en ocasiones uno puede tener el aguacate como un complemento, sobre todo para algunos productos, me refiero, o cultivo de la papa o la producción de leche, ayuda a completar los ingresos de una familia en el sector agrario.